Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal y en este video vamos a estar hablando de la temporada 3, la cual, este, ya fue confirmada. Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar. Y es que ayer mismo, Infinity War dijo, bueno, vamos a confirmar esto de una vez, pum, temporada 3. Y yo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Porque solamente tenemos un póster de la nueva temporada, no tenemos absolutamente más nada. Pero de este póster, brother, es que tiene más información que si me lo hubiesen dado, es increíble. Así que vamos a estar repasando todo este póster para confirmar las cosas que se vienen en esta temporada. Así que ahora sí, comenzamos. Yo sé lo que muchos se están preguntando, yo también me lo pregunté a lo que lo vi, más o menos, ¿quién es ese compadre? Y según las filtraciones que tuvimos hace poquito de la temporada 3, podemos deducir que este compadre es Alex. Para los que no sepan quién es Alex, porque muchos son de Warzone y a lo mejor nos guardan la campaña, Alex es como que un personaje principal, puede ser, yo creo que sí, de la campaña de Modern Warfare. Y tiene un nuevo detallito que no tiene en la campaña, no voy a dar ningún spoiler, porque no sé si alguno lo ha jugado, no sé si lo van a jugar, pero simplemente pasó esto. Y ya, ustedes deducen qué pasó, yo solamente les doy una pista. Y bueno, y ahora Alex tiene una pierna prostética, ¿qué es esto? O una pata ahí de palo, más o menos, algo así. Así que ese que tenemos enfrente es Alex, que seguramente sea el operador principal de esta temporada, es decir, el que tenemos en el pase de batalla. Ahora, la filtración también decía que teníamos a Ronin, y no sé quién es Ronin, o sea, puede ser o esta señorita, o puede ser este señor. O sea, en verdad Ronin, puede ser cualquiera, yo no entiendo. Pero no sé, si tuviese que decir, lo más seguro es que es la señorita, no sé, creo yo, supongo, no sé. Estuve viendo a ver si las armas que están en este póster tienen que ver con las armas que se vienen en la temporada, pero no, para nada. Yo no veo que eso sea un sniper, me vas a disculpar, pero no creo que eso sea un sniper. Así que bueno, ahora pasamos al contenido bueno, ¿más o menos los mapitas me los puedes confirmar o qué pasa? Bueno, todo esto viene del video que hice hace tiempo de la temporada 3. Hablé de todo el contenido filtrado, de todo lo que se venía, y aquí estamos más que todo confirmando todo ese contenido. Así que si no lo han visto, lo tienen ahorita aquí arriba, ahorita en pantalla. Así que dijimos que se viene el mapa de Backlot del Modern Warfare original. Y sí, a la derecha, donde está el compadre Ghost y la señorita sin nombre, por ahorita, está el mapa de Backlot. Ese que está ahí es el mapa de Backlot. Así que nos confirma que se viene ese mapa. Y no solamente eso, sino que con la actualización del martes de la lista de partidas, algunas personas como que se les buggeó el juego cuando estaban buscando partidas, y nos mostraron que se vienen estos dos mapas. O sea, salía de fondo el mapa de Backlot, y después salía también de fondo el mapa de Village. Y no, no pudieron entrar, no pudieron jugar, se quedó cargando ahí infinitamente. Que esto fue algo que se me olvidó comentar. Así que sí, estos mapas ya están en los archivos del juego, y salieron aquí en el juego por error. O sea, es que están confirmadísimos. Ahora, a la izquierda tenemos la parte del Bat Royale. ¿Por qué sé esto? Porque aquí hay cuatro compadres cayendo. Así que si mi teoría conspirativa es correcta, esto significa que vamos a tener el modo de escuadrones de cuatro en la temporada 3. Es un tiro un poco lejano, pero brother, me pones ahí cuatro paracaídas, y eso es lo que tomo yo. Además de que también están en los archivos del juego. Tanto quads como duos. Así que puede ser que con la misma temporada activen esos dos modos de juego. O activen uno, y después activen el otro. Yo no sé qué es esto, o sea, me van a disculpar, pero aquí abajo a la izquierda tenemos una sección del mapa del Bat Royale. Yo estoy tratando de localizar este lugar, y te lo juro que en ningún mapa de Bat Royale de Warzone está esta zona. O sea, yo, puede ser que esté ciego, pero no sé cuál es. Mucha gente está diciendo que es un mapa de Modern Warfare 3, no me acuerdo el nombre, pero estuvo en World War 2, y si no me equivoco creo que se llamaba Resistance. Así que mucha gente está diciendo que este es el mapa de Resistance, de Modern Warfare 3, pero está en la sección de Warzone. Así que puede ser que con esta actualización veamos cambios dentro del mapa de Warzone. Pero si alguno dice, ah, esa es la zona de Prominate East. Bueno, este, tú me enseñas un screenshot por Twitter, y yo te digo, bueno, este, la verdad que sí. Que si me quieren seguir en Twitter, este, lo tienen en la descripción, y yo no me quejo. Así que eso es todo lo que podemos obtener del póster. No es mucho, pero nos confirman varias cosas. Ahora, más o menos cuando sí viene esta actualización de la temporada 3, compadre. O sea, es el martes, como dijiste, o lo adelantaron o lo atrasaron. Más o menos como es la cosa. Y es que es un poco extraño, ya que sale el 8 de abril. Y el 8 de abril no es martes, que siempre los martes sacan actualización de Modern Warfare, sino que es un miércoles. Así que eso está bastante raro. Pero pueden pasar dos cosas. O sale en el mediodía el miércoles, o sale en la madrugada. Como la actualización anterior que tuvimos de Modern Warfare. Ya que como todo el mundo está aquí encerrado y no puede salir y tal, no creo que le vayan a cortar ese flow de juego, metiendo la actualización a la mitad del día. O sea, esa es una teoría que tengo yo, puede ser que me equivoque, o puede ser que no. Pero lo que más tendría sentido es que saliera esta actualización en la madrugada. Es decir, en la madrugada del jueves en Latinoamérica, y en la mañana del jueves en Europa. Así que esas son las dos teorías que tengo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero igual, vamos a tener la temporada 3 dentro de poco. Y yo sé lo que muchos se están preguntando. Más o menos, ¿cuánto va a pesar esta actualización? Porque, este, yo no sé tú, pero ya mi Play no tiene espacio, compadre. No le cabe, pero es que ni una actualización del fornique. Porque algunos no se acuerdan porque no estaban en ese tiempo, pero con la actualización de la temporada 2, Brother, eso pesaba más que un pez y lagarto. Si mal no recuerdo, pesaba entre 50 y 100 GB, dependiendo de la plataforma. En Play 4 creo que pesaba 51 GB, y en PC pesaba 100. Y creo que sin contar algunos packs de multijugador y de operaciones especiales que traía. O sea, eso fue un desastre. Pero tenía una buena razón, y era porque estaban preparando todo para Warzone. Estaba todo muy bugueado, o sea, estaba todo Warzone metido en el juego, pero no lo habían activado. Así que por eso era que pesaba tanto. Ya después de ese parche, dijeron que iban a tratar de meter actualizaciones un poco menos pesadas. Así que podríamos estar viendo un parche de qué, 15 y 20 GB, más o menos. Porque, yo no sé ustedes, pero no creo que vayan a meter aquí otro Bat Royale. Por lo que nos podríamos estar esperando un parche de tamaño normal, para hacer con los útiles. Así que bueno, ese era el video de hoy. Rapidito, diciéndoles todo lo que vamos a tener en la temporada 3. No sé cuándo vamos a tener un trailer, no sé cuándo vamos a tener información, pero espero que dentro de poco. Puede ser que el martes tengamos información, y después el miércoles salga la temporada. Pero bueno, una vez dicho todo esto, espero que les haya gustado el video. Si me quieren ayudar a llegar a los 20.000 suscriptores, se pueden suscribir, activar la campanita, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.